¿Recuerdas que hoy hemos tenido muchas conversaciones de gente que no entiende? ¡Sí! ¿Qué pasó? Luego de un percance vial, la conductora de un vehículo fue amedrentada por un motociclista que decidió romper el parabrisas trasero del auto de esta mujer. Con ella viajaban tres personas, entre ellas un niño que soltó en llanto luego de la agresión del motociclista. Luego de romper el parabrisas, este hombre huyó. Gracias.